Hoy hemos presentado una de las primeras y de las muchas actividades que vamos a hacer con respecto a la promoción de los patios de Córdoba en todo el ámbito nacional e internacional. Es la primera y se va a desarrollar durante este verano y es que como veis hemos puesto, vamos a poner un gran fotocall en algunos puntos importantes de la costa andaluza. Vamos a repartir unos dísticos donde explicamos qué significa Tureque 4, que es el Museo de Interpretación de los Patios y qué significa todo lo que es la nominación que nos dieron de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Vamos además a regalar un kit de los patios, una pequeña caja que representa un poco lo que significa la cultura de la flor en nuestra ciudad. Y además vamos a hacer un juego con las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde finalmente se regalará a las personas que salgan premiadas un fin de semana en nuestra ciudad, explicándoles una ruta por los patios y explicándoles también lo que es nuestro patrimonio. Como digo, es la primera de muchas actividades que vamos a desarrollar con respecto a los patios. Se irá informando conforme vayamos cerrando toda la promoción que vamos a hacer durante 2016 y 2017, pero es una cuestión muy ambiciosa que tiene que ver con el Plan Turístico de Grandes Ciudades, donde entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía vamos a invertir casi 800.000 euros en la promoción nacional e internacional de la cultura y de todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial de la humanidad que son los patios de Córdoba.